Premio a la Corporación Local Comprometida con el Sector Agrario. Ayuntamiento de Aldea Nueva de Ebro. Con una población de apenas 3.000 habitantes, tiene su actividad económica principal en la agricultura y la industria agroalimentaria. La especialización de los agricultores hacia la viticultura en las últimas décadas ha motivado una situación única en la comunidad autónoma, ya que el municipio cuenta en la actualidad con 20 bodegas y todas ellas elaboran y producen vino con marca propia. El Ayuntamiento de Aldea Nueva de Ebro apostó por la puesta en marcha de un plan de desarrollo local para acompañar la promoción de sus empresas y productos agroalimentarios y dio un notable impulso al enoturismo a través de la organización de citas ya tradicionales en el calendario riojano, como el Festival Entre Viñas, el Encuentro Amigo del Vino y presentación del primer rioja de añada o las Tardes de Música y Vino. En 2011 se integró en la Asociación de Ciudades Españolas del Vino ACEBIN. Asociación de Ciudades Españolas del Vino y presentación del Vino ACEBIN. Asociación de Ciudades Españolas del Vino y presentación del Vino ACEBIN. Asociación de Ciudades Españolas del Vino y presentación del Vino ACEBIN.